Aunque Frida Sofía no tiene absolutamente nada que ver en el problema que tiene José Luis Rodríguez, el Puma, junto a sus hijas Liliana y Lilibet, pues Frida Sofía da su opinión y termina metiéndose en algo que no le importa. Por supuesto, te lo contamos el día de hoy en Famous Close-Up. Frida Sofía evidentemente en este momento no tiene nada que hacer con su vida. El confinamiento la ha vuelto pues un poco aburrida y también que los problemas entre su madre, su abuelo, su exnovio pues han bajado. Frida Sofía ya no se puede meter con su exnovio porque sabe que tiene una demanda a la vuelta de la esquina allá en Estados Unidos. Entonces si Frida Sofía ya no tiene como causar polémicas amigos como esta mujer, va a seguir subiendo sus interacciones en las redes sociales. Evidentemente es un gran problema para Frida Sofía la cual pues se ha dado a conocer únicamente por estar metida en pleitos y por hacer tendencia de trapitos que se lavan en la casa. Pero Frida Sofía esta vez amigos sí sobrepasó pues esa línea, sobrepasó la barrera y ella se está metiendo en un problema que ni siquiera es suyo. Ella está dando la opinión en donde nadie se la ha pedido. Así como tú lo estás escuchando pues Frida Sofía trascendió las barreras de México para meterse en problemas que están en Miami, que están en Venezuela, que están en Perú, en un montón de estados, de países donde a ella no le interesan. Y ella se estaría metiendo nada más y nada menos en toda esta polémica que tiene José Luis Rodríguez junto a sus hijas Liliana y Lilibet Morillo. La semana pasada el puma José Luis Rodríguez en una entrevista pues dijo básicamente que a él no le importaba si sus hijas estuvieran vivas o estuvieran muertas realmente para él. Eso era insignificante ya que tendría pues demasiados problemas internos familiares junto con estas dos mujeres. Sin embargo Frida Sofía aparentemente pues se sintió bastante identificada con toda esta problemática. Sí, así como lo escucha Frida Sofía se tomó la atribución de comentar al respecto diciendo que ella le creía a las hermanas Morillo porque ella básicamente había vivido lo mismo con su madre. Y es que como lo estás escuchando amigos a todo el mundo esto le causó una conmoción, una impresión. O sea, ¿cómo es posible que Frida Sofía anda diciendo estos con cosas que ni le importan? Y ella a través de las redes sociales comentó lo siguiente. Ojalá yo tuviera una hermana para así tener más credibilidad de lo que hablo y de lo que vivo. Las entiendo perfectamente ya que mi mamá es igual. Realmente amigos Frida Sofía tendría una credibilidad bastante grande acerca de lo que sucedió con su madre si este fuera el único problema en el que ella estuviera metida o en el que estuviera ventilando abiertamente. Pero a este problema o a esta credibilidad que está en tela de juicio de Frida Sofía pues se le sumarían problemas como los de sus exnovios cuando ella dijo pues que el actor y modelo Christian estaría engañándola con su madre y también estaría metida en un pleito con su abuelo porque no se las llevan nada bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque realmente Frida Sofía cada vez nos da como unas señales diferentes. La semana pasada la misma Frida Sofía salió hablando abiertamente en la televisión acerca de que ella tendría una próxima reconciliación con su madre pero que no la quería hacer pública. Que ella, su sueño más grande en este momento pues era abrazar a la rockera Alejandra Guzmán. Entonces, Frida, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Frida estaría diciendo que necesitaría una hermana, una compañera de vida para que el mundo le creyera absolutamente todo lo que ella pasó de bebé o de niña con su madre Alejandra Guzmán. Sin embargo, amigos, todos en la vida pues hemos sufrido problemas. Hay personas que han sufrido cosas peores. A lo que Frida se refiere cuando dice que ella no soporta la fama y que es algo que ella no quisiera y es un problema con lo que ha tenido que lidiar. Amiga, hay personas que no han tenido ni siquiera a sus padres. Entonces, en este momento ella está haciendo de algo pequeño, algo muy polémico y sobre todo está agarrando fama o enchufándose a una fama que ni siquiera le pertenece. ¿Ustedes qué opinarían acá abajo en los comentarios? Me gustaría saberlo porque otra cosa que salió diciendo Frida Sofía es que hará una autobiografía de toda su vida. ¿Ustedes se imaginan lidiar con ese montón de falacias que pueden estar plasmados en esta autobiografía? Ahí se las dejo, mis amores. Nos vemos en una próxima oportunidad de Femos Close Up.